...está muy cerca Ventura, hay que tener cuidado. Jorge, querido. ¿Qué es, boludo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias por venir, eh. Déjate echar la pelota, boludo. Uy, 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 uy. ¿Dónde está, boludo? Se fue a la mierda. ¿Quién? Ventura. ¿Cómo? ¿Dónde está, no? Ahí, me cruzo. Ahí está, Ventura. El señor de cabeza. Ah, boludo, qué bueno. El señor de cabeza grande. No, ese es el que tiene la guita en la mano, mirá. Ah, boludo, ya llegó la moto, boludo. ¡No! ¿Cómo, no? No, para vos. Déjate echar la pelota, boludo. Déjate, vos sabés que te tengo menos miedo que a piñón fijo, boludo. Voy por otro, voy por otro. Déjate de joder, boludo. ¿Cómo estás bien? Te podés fumar, tranquilo. Ah, si podés fumar. Sí, sí, a vos te dejamos fumar tranquilo. Entonces me lo prendas, boludo. Qué momento acá, el cara a cara, eh. Con Jorge, vos lo venías pidiendo esto, ¿no? Sí. Pediste que... Es más, ¿en el corte van a seguir grabando? Sí, sí. Acá, boludo, acá los puntos de rech y lo hacen en los cortes, boludo. Ahí está. Te pido, por favor, te pido, por favor, que no graben en este corte. No, no, vamos a grabar todos los cortes, chicos. Acá se graba todo el programa, o sea, se graba. Salimos vivos, pero los cortes se graban. Sí, sí, se graba. Es parte del programa. Ahí lo tenés, mirálo, mirá. De encima, se cancherea, tira el cigarrillo. Se nota que está más relajado que vos, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Se nota más relajado. Son puro humo, ¿eh? Puro humo, te dije. Sí, boludo, todo. Tócalá hacia tabaco. Escuchame una cosa, boludo. ¿Seguís imprimiendo en chicones, boludo, la paparazzi? No, ¿cómo en chicones? No, la frase imprimiendo en chicones. Es gracioso. Ah, vos podés hacer jodas. Y yo no, boludo. No, hacétala jodas. Bancátela, boludo. Bancátela, sos cagón. Yo soy cagón. Vos sobes a piso. ¡No, no! ¡Qué susto que sustes! Yo no sé si fue buena idea de tu chico de brazo. Lo digo. Me agarró dormido, me la vendieron dormido. Yo dije, sí, sí, sí. Y agarró paparazzi. Chicón es calcográfica, boludo. Lo influye el vudú, boludo. Estás hablando fotocopia de vudú. Déjate enchar las pelotas, boludo. ¿Te caes más, pero Jorge, estás enojado con Luis? No, boludo, yo lo quiero, boludo. ¿Ah, lo querés? Yo lo quiero. ¿Pero él también te quiere? Tiene un cariño muy raro. Igual que el tuyo, boludo. Me decís, lo quiero al gordo y me hace mierda el pelotón. Vos dejate la tapa, boludo. ¿Para qué quiero gente que no me quiera? Vos primero caminaste por la cornisa. No, el único que está todos los días en la cornisa. Tú ahora, tú ahora, tú ahora, amiguito Majul, en el tercer capítulo. ¿Cómo te oro? ¿Cómo? Perdón. Ya ni amigos acá nos van a quedar. Es una cosa, es una cosa, no se puede creer, boludo. El único que está en la cornisa. ¿Tú estás peleando con Majul y después le está en miedo a dar una entrevista? ¿Quién dijo que se pelea con Majul, boludo? Él lo decía. ¿Vos te das cuenta que el que te da la información, boludo, no sé, boludo? Bueno, deben ser los mismos que te la dan a vos. Ah, no sé. ¿Sabés cuál es lo gracioso? Porque andamos ahí, ¿eh? Escuchame, vos te coles lo gracioso que cree que soy el de verdad, boludo. No, no, no. Es rico. Te va a pegar. Te voy a contar el de verdad. ¿Qué es el granito de verdad? No, no, no. Pero está engranando de verdad. Es una cosa de... Jorge, vos sos mi amigo, mi hermano de toda la vida. ¿Qué lanata me trajiste? No, no, aquí está que me tomó otro el verdadero. No, pero pará. Pero está caliente de verdad. El verdadero es más trucho que este. ¡No! ¡Dame el otro! ¿Vos sabés cuánto me durás? Menos de un paquete de diez. No. ¿Vos no me durás, ¿sabés qué? No, un round. No me durás un respiro. Un respiro, un respiro. El domingo, ahí está. El domingo. ¿Vos te venís el domingo del programa, boludo? Te estoy invitando. Mirá, yo voy a... Si vos venís al estreno de Panam. ¿A dónde? ¿Cómo al estreno? ¿Y por qué tenés que... Pará, boludo. Voy a hacer el logro. Ahora sí. Ahora, boludo. No, Jorge, no te vas. Jorge, vení. Pará, boludo. Pará, que vos hiciste el mal. Pues no te esponjamos. Va a ser el logro. Mirá. El logro. No te hiciste el mal. Pues con la negra capricha. ¿De quién vas a hacer, boludo? La rotativa de no sé qué. No, te acabas de... Pero escuchá, que te acabas de preguntar. ¿Qué vas a hacer, te digo? Vacación de invierno, el logro de Panam. Pero el logro Fabiani, ¿qué vas a hacer? No, el logro sobo. Hola, cara. El logro sobo. No, el logro amarillo. El logro. El logro. El logro. El logro escribió esto. No. Dejáte hinchar las pelotas. Sí, quiero decir algo, pará. Son menos creíbles que piñón fijo. Ah, porque vos te crees todo el mundo. Son menos creíbles que Pinocho en un falso testimonio, boludo. No, pero quiero decir algo. Todo esto es chiste. Lo que dijo es la verdad, ¿eh? Va a ser de ogro de verdad. Sí, sí. Te llamaron de Disney. Es buen chiste para incorporar en la gira, ¿eh? No, no, no. Es muy padre. Es muy padre, Eduardo, pará. Pará que lo atiene un poco. ¡Vos salí de astronauta! 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 ¡Vos salí de la caída, te vi! Sí, pero de ogro, de verdad. ¿Vas a hacer? Sí. Le pedí que cambiara el título, porque va a ser Panam y Circo. Sí. La rotativa del circo, leto. Ah, jodiendo la vida. Ah, mirá. Ah, la rotativa del circo. Por eso te invito al estreno. Ah, me estás duchando la pelota, boludo. ¿Sabés que voy a ir al estreno y te lo voy a cagar, boludo? Vos tenés una nada chiquita. Pero pará, ¿vos irías de verdad al programa de la rata? Yo voy al infierno. No, bueno, digo un poco esto, boludo. Yo voy al infierno para hacer una nota al diablo, no me importa. Escuchame una cosa. ¿Por qué no llevás por teléfono a Sanía? ¿Qué tenés que hacer el domingo, boludo? ¡No! ¿Estás gracioso? No, boludo, te digo. Vos llámalo a Mañeto a ver si estás... Calentándolo a Mañeto. ¡Está calentándolo! A ver si jodas. Pues yo lo llamé a Mañeto y me dijo, andate, andate. Y claro, es claro. ¿Quién te firma el recibo de suelo, vos? No sé, boludo. Cobro negro. Mañeto. No, no. ¿Lo firma Mañeto? ¿Eh? No lo firma Mañeto, boludo.